¡Buenos días! Comienza el reto Hoy tenemos un vídeo especial y difícil y duro, no sabemos cómo va a ser no sé, no lo sé para mí va a ser duro pero empezamos el reto de una semana comiendo por un euro al día el tema de este vídeo es que somos dos personas totalmente diferentes es decir, Nuria es una persona que come tirando a poquito y yo soy un zampón tira a muchísimo muchísimo más de muchísimo mucho más lo de un euro al día para mí va a ser difícil el reto de comer por un euro al día, ¿de dónde viene? pues este es un reto que lo hemos visto a muchos canales y estuve en moda como hace dos años o por ahí la verdad es que siempre que lo hemos visto hemos pensado ¿nosotros podríamos hacerlo o no podríamos hacerlo? o sea, yo sé que a Sebastián le va a costar un montón porque es que no sabéis las cantidades que come este reto surgió para demostrar que se puede llegar a vivir a comer por un euro al día en países desarrollados a ver, nosotros nos hemos acostumbrado muy mal acostumbrados a comprar chorradas más bien cosas que ni siquiera necesitamos cosas que muchas veces incluso tiramos porque a mí no hay una cosa más rabia media que tirar comida vamos a ver si es posible que se pueda comer con un euro al día ¿vale? pero claro, de una manera medio sana comiendo productos de toda la vida entonces lo que vamos a hacer es una compra de 14 euros de 14 euros, es decir, 7 cada uno no se va a poder compartir la comida es decir, yo que como más pues me tendré que conformar con mi parte si lo haremos, haremos mitad y mitad o sea, si lo haremos un paquete de lentejas pues haremos mitad de paquete de lentejas para uno mitad de paquete de lentejas para otro y ya está, es decir, si me quedo sin lentejas pues ella no me lo va a dar o se lo tendré que robar luego me dará pena como me pidas me dará pena y te lo daré porque siempre le doy de mi plazo entonces no cumplimos el reto oye Seba, ¿nos pesamos? si llego sin pesarme un montón de tiempo ¿tú crees que esta gente se va a asustar? cuando me vea mi peso va a decir pero vamos a ver, el reto hazlo un mes hombre, vamos a comer por un euro al día pero bueno, arroz bueno, que no sea arroz, lentejas y tal tampoco es que vayamos a adelgazar yo creo, ¿no? yo creo que sí voy a adelgazar yo no he visto muchos videos si, yo creo que algunos se pesan pero vamos, yo me peso que seguro que vas a poner peso venga Nuri a ver, venimos un fin de semana y nos hemos puesto cialísimos a comer ¿vale? pero no hemos desayunado no pongas excusas ella está más delgada vais a alucinar con mi peso bueno, ya no estoy tan delgada que yo recuerdo que mido 1,55 o sea, que debería de pesar bastante menos de lo que peso 54,8 oye, ¿te has apoyado? no, no, no 54,8 55,4 yo soy pura fibra madre mía esto es muy fuerte, ¿eh? no me asustéis yo soy de constitución de huesos anchores digo, sin pesarme ni se sabe las navidades he comido mucho venga, dale ¿en serio? ¡hala, qué bien! ¡nooo! vamos yo pensaba que iba a pesar ahí ni se sabe Como yo pensaba que íbamos a ver las tres cifras, ¿eh? Sí, anda, estamos de pase. Oye, a ver. ¿Qué haces, hombre? 90 kilazos de Sebas. Me da impresionada y estoy aquí con la cámara como... O sea, soy un gordo, pero no tanto. Normas del reto. Normas. Vamos a ver. Se puede utilizar aceite y especias, ¿vale? Que tengamos y sal. El agua que utilizamos es agua del grifo. Esta es importante. Vamos a intentar dentro de lo que veamos lo más sano posible. Vale. ¿Y qué más? Está concienciándose. Lo voy a pasar mal. Lo voy a pasar mal. Ah, café, café. Fe importante. Café. Yo desayuno por las mañanas. Sebas no desayuna nunca, con lo cual para él esto va a ser fácil. Fácil. Tercer día, ¿vale? Estoy editando el vídeo ahora. Me quiero morir. Pero, Sebas ha tomado café solo muchas mañanas, casi todas. Te tomas un café solo, te vas a trabajar y no come hasta la hora de... Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Que puedo comer bastante menos cantidad que él, necesito mi café con leche. Así que yo me voy a comprar un litro de leche. Y café. ¿En serio? Yo necesito café y leche. Yo no sé qué hacer. Vengas tú, ya ha empezado con la guerra, ¿no estamos en el Caprefour? Yo café sí quiero, pero lo incluimos. O sea, el café no... Bueno, vamos a hacer una cosa. Vámonos a comprar y ya vemos yo qué café. Venga, vamos a hacer la compra. Mira, Nuri, cosas al 50. Claro, pero escúchame. Café, salmón, esto se me va de precio. Dos euros con un euro, un euro es un paquete de lentejas o de arroz, ¿no? Entonces, lo que a mí sí que me gustaría, o sea, ya que vamos a coger hidrato, rollo, arroz, patata, lenteja, ¿no? Que es como lo más barato y lo que más cunde. Me gustaría mezclarlo con algo de verdura. Verdurita, vamos a ver qué precio hay. Entonces, mira, por ejemplo, espinacas cortadas, Carrefour, 0,67. A ver, yo voy a por pan. Yo desayuno. Prefiero cenar un filete de pollo, pero desayuno. Entonces, me voy a coger una barra de pan, la voy a partir en siete trozos, los voy a congelarse. Mira, de risa. No, es que las cuentas vamos a dividirlas, ¿eh? Claro, pues no, sí, pues sí. Tengo siete euros que son míos, ¿eh? Los conde reyes. Ah, mira, pagué 0,40. Creo que hay alguien que va a pasar mucho hambre. Mejor una barra, 0,45. Sí, la barra, un de más. ¿Por qué no te coges tú una barra de pan? Yo me la voy a coger, sí, por 0,45. ¡Uy, qué mala es la envidia! Sí, cógeme, cógeme. Oye, escuchame la cosa. 0,45, acabo que llame la casa por la ventana, porque la baguette está 0,40, ¿eh? Hay que ir al fino. Un kilo de manzanas, 1,49. Eso es muy caro, vamos. Mira, aquí, aquí, plátanos. Es muy caro todo, ¿eh? Aquí es carísimo. Claro, hay que meter algo de fruta porque esto no es. Huevos L. No, mira, a ver, sí. Estos, estos. Huevos M, 1,99. ¿Qué hace, Muriel? Hombre, pues leches están rotos. Aquí, si hay uno roto, hay un duelo a muerte, ¿eh? Vamos a buscar la leche más barata. Yo leche, a ver, no voy a desayunar, ¿vale? Tú por la noche, por ejemplo, sí que te tomas un col a cabo. Sí, pues me voy a coger leche. Ah, no, no, el litro saldría 1,02. De momento, 0,69 la más barata que la ucla. ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Ay, 0,56! Entera, ya está, 0,56. ¡Ole, ole, ole! Al bloco, ¿solo un litro quieres tú? Sí, dos, la un litro. Todo el cafecito, un poquito. 0,56. Ha copiado, ha comprado pan como yo, ha comprado leche. No digo nada, no digo nada. No hemos llegado todavía, os dais cuenta que no hemos llegado todavía ni a las lentejas ni al arroz. O sea, comemos esto, ya veréis. Vamos a las lentejas y al arroz, que yo creo que eso hace base. Yo estuve leyendo atún. A mí me da que el atún va a ser un poco caro. Yo creo que sí. ¿Qué le podríamos meter de proteína? Ya llevamos huevo, a lo mejor para por la noche. Las chinchas, algo grueso barato. Pollo. Yo creo que nos pide más el arroz. No, pasta y arroz. Qué barato, por cambiar un poco. A ver, arroz. Ahora está un poco devastado esto del arroz, ¿no hay nada? Están todos haciendo el... ¿Qué pasa? ¿Que todo el mundo está haciendo el reto? ¿Qué es de enero? Ahí dos, vas a mirar cuánto cuesta, porque no pone el precio. 0,74. Ah, pues este. Joder, joder, es más barato. 3,24. 5,30. Oye, ni hemos fumado lo que llevamos. Escucha, que estaba yo pensando que habíamos valorado si ir a Mercadona o Carrefour. Aquí hay más variedad, yo creo. Aquí hay más variedad, pero Mercadona es barato también. Y luego, había visto yo al campo, que nos piden poco más. Al campo también, pero os piden. Y tiene a granela para comprar. Sí, sí, sí. 0,71, un kilo de pan. Un kilo de espaguetis. Vamos. ¡Ey! 0,46, pero es medio kilo. Ah, es medio kilo. Te sale mental. ¡Qué nervioso! Indecisión, por favor. 0,71. A todo esto, espérate, porque a mí me está pareciendo hasta mucho comerme. O una semana, eh. O sea, yo esto me lo como en... Ya, pero tú sí, pero yo... No me lo voy. Ya que te intenta de ser barata, ¿no? ¿O no? 1,22. Venga, a lo loco. Bueno, claro, habrá que meter alguna legumbre. Sí, a qué paso lo estamos metiendo todo. 1,22. O sea, que al final vamos a hacer una comida hasta equilibrada con el rollo este del euro. Ahora vamos a ver qué podemos meter más de proteína. Hemos visto que ponía por ahí, gente, atún. A mí atún no me parece nada barato. 0,94. Apunta. 3 por 390. 0,94. Oye, qué bien. Llevamos esto. 6,92. Casi lo de 1. 1,68. Ya, pero es que bebemos mucho café. Y luego lo quitamos. Vale, 600 gramos. Más o menos. Más o menos. Ya está, pillamos el horaje de la segunda. Pues pillamos esa que está al 70 y ya está. Y cogemos la oferta. Venga. Yo no tomo postre, pero quería coger algo de fruta, porque si no... 12,76. 12,76. Si no metemos ni verdura ni fruta... Son manzanas. Va a haber que llamar a un desatascador. Nos sobra 1,30. ¿Qué cogemos? 1,24. 1,24. Nos sobra 1,24. 4 de los congelados. 3,60 y algo en las acerras, pero también son prescindibles. Van a hacer lo más barato que he visto, que es 1,20 y algo. Muy caro, ¿eh? No, la fruta está aquí, nada. Y la fruta está en 0,25. Ah, mira, está hecho muy bien el kilo. Ya está. Pues ya está. Vamos a ver cómo podemos hacer para ni siquiera coger un kilo y no sobre 0,6 para las acelgas. O pasamos de las acelgas y cogemos mandarinos. Lo siento acelgas, acabáis de ser eliminadas de nuestra vida. Acelgas o espinacas, no sé qué era. Nada, adiós. Ni acelgas ni espinacas. Nos vamos a gastar todo lo que nos queda. Tendremos que coger 14 mandarinas. A ver, nos vamos a gastar lo que nos queda en mandarinas, hasta lo que ve. Ahí tenemos a Nuria, la especialista de las mandarinas. ¿Y cuánto será un kilo de mandarinas? Bueno, lo tuve echando ahí. Solo nos podemos gastar 1,24. Voy a tirar el chico de la caja. Me va a mirar fatal, pero bueno, no pasa nada. Que tenemos que cuadrar el peso de las mandarinas. He cogido 10 mandarinas. Me he pasado, lo creo. Tenemos que cuadrarlo a 1,24. Pésalo, pésalo ahí, ahora que no hay nadie. Pero, a ver, no ha llegado el kilo. No ha llegado el kilo, Luri. Vamos a seguir echando. He echado 10, por lo menos, que tengamos una para cada uno al día. Claro, 14. 14, vamos. ¿Cuántas han metido? 16. 16, me he venido un poco arriba. A lo mejor si nos da, eh. 1,24. 1,295 por 0,85. 1,10. Dos mandarinas más. No, yo creo que dos nos pasamos. Bueno, 1,24. Es para una cosa de que tenemos que grabar. Tenemos que cuadrar esto a 1,24 euros. Entonces, lo estamos, como va, a 0,85, ¿no? Sí. A ver. Sería 1,25 a 1,25. Sí. 1,23. Ya está. Sí, 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 perfecto. Total, que tenemos... Ah, bueno, bueno. Estamos hasta días con la repitienda. Vamos a grabar un millón. Sí. A la YouTube. Gracias. 94 lo teníamos que... Nos sobra un décimo. No nos hemos equivocado con un precio por ahí. Qué alegría. Qué alegría. Me encanta nos ha dado. Escucha. Lo que deducimos de esto es que la acelga está sobrevalorada. Sí, pero... Y luego otra cosa. Después de una semana, a ver cómo están las mandarinas estas. Que a lo mejor no hay que irse a las comas. Pues veremos, bueno, veremos. Escucha, hay dos días que podemos repetir mandarina. O sea, podemos cenar y comer mandarina. A lo loco, a lo loco. Oye, qué alegría, ¿no? Hola, que la quiera. Estoy nerviosa. Llevo un montón de la verdad ahora. Ahora no me van a decir si son 14 euros o no. Por si nos hemos equivocado en algún precio, entonces tenemos que tirar todo para atrás. Las mandarinas, lo primero. Hola. 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 Claro, claro. Hay, $3.99. Toma. lo llevamos en brazos vale jajaja pero gastaría más en arroz 13,99 y claro la cosa está en que esto es mitad y mitad tenemos un céntimo todavía eh, nos queda un céntimo hemos dicho 14 euros y son 14 euros no llevamos ni bolsa claro nos ha dicho hoy la bolsa y hoy no la hemos traído que os parece? nos ha dicho la chica hasta un consejo tenemos a medio Carrefour picado con el reto nos ha dicho que teníamos que haber comprado avena para el desayuno y que además pues si porque dice que la avena y lleva toda la razón sacia y además un kilo de avena te da para un montón si en lugar del pan al final el pan si es que el pan blanco encima también es malo pero era 0,40 lo que pasa es que yo la... bueno a ver Sebas se ha empeñado en que no le echemos tomate a esto que todavía no lo abramos claro es el primer día entonces lo que hay que intentar es ir racionando un poco las comidas pero a mí a esto me pega tomate yo creo que podemos aguantar el día nos hemos guardado el pan para esta noche que haces? mi pan ten cuidado mira lo que estaba haciendo macho es de la mía y es el tuyo si no porque si no te me vas a morir de hambre que bien y ahora voy a hacer unas tortillas yo tengo hambre toma te corresponde tu trozo de miel jajaja yo creo que Nuria se está pasando a ver al principio que estamos todavía tenemos reservas estamos motivados estamos motivados comer poco y... eh... según vaya pasando la semana tenemos alimento porque yo ahora mismo me zampaba un plato entero de pasta un plato entero de pasta claro el problema es eso que luego no nos va a dar tú qué piensas yo creo que ahora que estamos motivados pues muy bien a mí ahora por ejemplo tampoco me ha dado el hambre hambre bueno aquí está no está tan mal tortilla de un huevo un trocito de pan y mandarina venga pues ya está venga al lío lentejas y pollo le hecha pimentón tomate frito y las he cocido como si fuera para estofarlas vale y cuando han acabado de cocerlas he quitado me he ido a la secadora a una lavandería a la secadora a lavar a secar dos lavadoras y entonces pues ha quedado esto que es... yo no he desayunado hoy eh o sea que... yo creo que deberías de cogerte el trozo de pan que te tocaba no voy a aguantar bueno las lentejas son calorías pero cuántas calorías puede ser esto pues no sé pero... trecientas o trecientas pero esta noche toca arroz y huevo o sea que tampoco... son otras cuatrocientas trescientas yo con mil calorías me pongo malo pero tienes una mandarina ¿qué? ¿qué tienes que decir eh? está muy bueno ¿a que está bueno? nada que ver este arroz con tomate ¡ay! mi trozo de pan ¡uy! corre corre aquí tu pan echamos un poquito a ver tenemos tres tomates hombre pero tenemos bastante tres tomates para... no quedan seis días por delante he utilizado súper poquito para las lentejas súper súper poquito hoy es miércoles no, hoy es martes martes sí que se te está haciendo largo sí martes, miércoles sobre todo para la pasta así está bien mamá toma vale a ver, dale vale, vale queda todo esto para el resto de días y esto lo que ha hecho Nuria es las lentejas aparte de de quedarse sin agua y el arroz lo hemos hecho al por mayor pero hemos hecho solamente medio kilo claro y estamos a miércoles o sea que no vamos nada mal claro y hemos echado ahora vamos a hacer un buen plato mira esto ya ya hay que empezar a meter calorías porque esto ya si no a mí lo que me pasa o yo creo que me va a pasar porque ya me está empezando a pasar que me canso o sea que ya la lenteja y el arroz sí está pegando a hacerme ese bola ¿sabes? así se bola el tema es bola ya pero bola de plasta hombre vamos a ver que me parezca esto una comida interesante interesante bueno a ver porque me han salido mal las lentejas pero están muy buenas pero me han salido mal y esto es una plasta entonces como mañana es jueves yo creo que mañana vamos a hacer la pasta yo y no nos vamos a hacer las fin de semana yo sí yo haría el jueves de todas maneras a mí se me está haciendo difícil porque yo hago ayuno intermitente sí y el tema es que claro haciendo ayuno intermitente llego con muchísimo hambre a mediodía y no me sacio y pfff necesito pasta o hay que a ver nos queda todavía estamos a miércoles y nos queda arroz y lentejas para esta noche ya veremos pero nos quedará un huevo para esta noche el reto es un salido de las manos jajaja qué rollo hasta la cena está para mí o no vale tú Nuri ¿tienes pan? yo no ajá por hablar esto es lo que no me apetece mucho las lentejas estas las vamos a calentar pero no me apetece ni nada paso de las lentejas o sea me están sentando fatal me duele un montón la barriga un montón yo encima que de por sí que el sistema digestivo lo tengo muy lentito sabéis me están sentando fatal así que paso de las lentejas oye ahí se deberían de comer de la mitad vale yo he echado arroz he mezclado arroz no me apetece mucho pero necesito comer y tengo mi trozo de pan ay qué rico eso me apetece a mí jajaja y me echo el aceite así y así y yo mi tortilla pero me voy a echar tomate un poco triste lo tuyo no hay pero es que estoy fatal de la tripa es que me doy la tripa barrena ya al final ganó yo en red no dices tú que mañana no pasta mañana pasta como que vamos mañana pasta mañana cuarto día pasta bueno yo ya he cambiado voy a desayunar yo ya no desayunar no lo veo no soy capaz de mantener la estructura de comida que quería hacer porque me he levantado con un hambre y eso estoy vamos incluso bastante débil no yo bien pero reconozco que ayer las lentejas en todo el día me sentaron fatal menos mal que no las cené y estaba mal de la barriga o sea verdad ayer me encontraba me encontraba bastante mal de la barriga y esto es inviable vamos hoy es jueves yo mira hoy me voy a tirar todo el día pasta veremos a ver si mañana o pasado retomo las lentejas pero acabo las lentejas un poco hasta lo gordo yo creo que no voy a acabar el resto tal esta mañana con muchísimo hambre y débil o sea ya empiezo a anotar debilidad porque es comida sin ningún tipo de nutriente o sea esto es inviable hacerlo momento comida nos la jugamos eh nos la jugamos vamos a hacer ya está cociendo eso cariño estoy harto estoy harto ya está nos la hemos jugado mira nos vamos a hacer unos espaguetis tampoco mucha cantidad vale con un filete de pollo de esos finos que nos quedó una bandeja entera todavía y estamos a jueves también un tercio de esto hay que hacer un tercio bueno un tercio y huevo y tomate madre mía madre mía venga a lo loco lo comamos si si vamos estamos ahora mismo esto es mitad de semana yo pensaba que esto iba a ser más fácil dos huevos de regalo aquí hay un problema y es como general que eso no lo habíamos pensado en diferentes comidas que no sean lo mismo o sea es que estamos comiendo lo mismo ya pues eso los espaguetis y huevos nos van a ir guay si me llegan a tocar otra vez lentejas me dejo el reto si si no va en serio eh tengo las lentejas ya hasta aquí es que yo he visto retos pero la gente compraba cada día iba variando un poquito entonces según pues dices pues cojo una sopa de tal es que hemos cogido si cantidad pero todo lo mismo lo mismo o comes pollo o comes huevo claro sabes que inicialmente pensamos también en coger dos patatas te acuerdas para alguna cena pues meter patata claro pero nos nublamos nos nublamos cociendo mandarinas la leche el café el café si no no viviríamos es verdad ha sido un euro pero yo me he tomado dos hoy había gente que se lo tomaban el reto aparte del reto el café madre mía vaya pedazo de plato de pasta eh vale sabéis quién no va a cenar hoy no o sea que creo que hemos hecho la comida de dos días para hoy no va a venir arriba mira que ya está si no cenamos pues no cenamos vaya ya está bueno yo tengo que decir que ni tan mal porque después del plato que nos hemos metido si es que no he llegado casi ni con hambre verdad a mi me ha dado me ha dado mucha vidilla me ha dado mucha vidilla el el lo de que te has metido un plato de pasta me ha metido un plato de pasta pero a lo bestia vamos la cena ahora más like empiezo el arroz ya a aborrecerlo pero yo la pasta volvería a comer no se a mi no me cuesta tanto ves esta cena con tomatito y tal tenemos que abrir un tomate ya y nos queda otro eh pero bueno no me cuesta tanto si después de la comida tarde no tengo ni hambre esta tarde bueno mirad no se si será de a ver si se ve de la dieta esta como he llevado de mierda del reto que mirad como ha salido pero vamos esto es recomendable 0% es decir como haya gente que tenga que ir con este recurso vamos no 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 se dan chorradas o sea de hecho esto te hace pensar en la gente que realmente ni siquiera tiene para esto oye mirad eh hemos compartido arroz si pero igualito con pescado con pescadito uuuh que es rico ñam ñam ocho y dos huevos cada uno dejamos tres días por delante cuatro huevos bueno que son dos cenas a lo mejor y ocho filetillos de esos que es eso a ver si la verdad es un poco triste pero mas triste es no desayunar como hago yo eh jajaja y luego ve como se esta comiendo una tostada con tomate este yiii yo he vuelto a optar por no desayunar ajajaja porque desayuno desayuné porque no hay trabajo pero a ver me metí un plato de pasta gigantesco pero la pasta ha calcado eh si 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 me ha dado alas y bueno parece que un poco mejor dentro de empezamos el ultimo litro de leche bueno que hoy toca pasta estamos muy contentos eh los condimentos valen osea el aceite el yo que se pues las especias y tal le voy a echar oregano a la pasta a lo loco hombre eh por favor a ver me he puesto esto me he puesto un compit me dolió un montón se me ha bajado hasta por aquí venga va a lo loco ole 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 estoy haciendo otra pinta hombre estoy balsa estoy piiii piiii hasta piiii jajaja jajaja ala pero puedes echarte tomate ah verdad si tenemos ese y otro otra cosa que me ha afectado mucho y lo tengo que decir es a nivel de humor es decir uff a nivel bueno ya lo contaremos al final jajajaja si si osea horrible si me cuesta pero bueno es lo que hay ahora pues venga a poner un reto al lio si mi tortura aquí jajaja bueno pero la pasta hoy muy bien aquí aquí y aquí muy bien muy bien jajaja si seguro la has ganado seguro porque tenemos unas ganas de comer esto bueno que yo hoy ni tan mal eh que le digo bueno entonces lentejas y tal y me dice no 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 hoy pasta ya vemos el sábado a ver que hacemos no venga vamos a comer que no falte tomate eh jajaja es la sensación de como estoy comiendo lo mismo es que he dejado un poco para mezclarlo con las lentejas del finde porque esto si no queda das un huevo dice jajaja 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 venga va vamos a ver como lo repartimos jajaja madre mía estoy tan empanado que he puesto la cafetera y me pensaba que tenía el café estaba ya preparado en un día nuevamente lo deja preparado agua y café y por la mañana lo he colocado al fuego pues no había nada estaba el café antiguo y yo creo lo he quemado esta es la cara de 6 días de de tortura me estoy poniendo malo estoy me doy la garganta me doy la garganta me doy la garganta yo creo que me han bajado tanto las defensas y esta noche he estado fatal me doy mis tostadas si tus tostadas y ella está comiendo mis tostadas tus tostadas son el pan este a ti te quedan mas porque lo partices en 8 trozos claro si se siente un perillo pero fíjate que diferencia eh uy que pesado este vídeo eh de verdad lo pueden ver en bucle eh bueno pues entonces que tontería eh pero que a mi me llama ese pan ya se ha acabado quema vive bueno vamos a darle ya tengo un hambre vamos a darle bueno pues aquí está nuestro arroz cociendo yo me voy a comer arroz a ver a ver vamos a ver es el cumpleaños de mi madre pelicula vamos a ver vosotros os pensáis que con todo esto carrilladas que hay en el horno vamos a ver ah no mira con las salas de chocolate todas están las carrilladas las carrilladas aquí pero vamos a ver vamos a ver se acabó el reto se acabó el reto enfermos que estamos de la garganta y todo pero quien seguiría con el reto habiendo todo ese que no os he enseñado la mesa que han puesto de aperitivos osea sábado mediodía por favor se acabó el reto acabamos de acabar el reto ya lo sentimos eh podríamos hacer el paripé mentir y todo eso luego hablamos lo que nos parece luego vamos a contar nuestras opiniones vale pero vamos a comer bueno buenos días te puedes levantar si quieres si no hemos hecho el final del reto no mira mi pupa como va nada hoy domingo pasamos del reto ha sido un reto que no tiene sentido no es que no tenga sentido es que no tiene sentido jajaja ha sido una semana muy dura el fail del reto ha sido las lentejas si unas buenas lentejas claro esas lentejas resumiendo falta de nutrientes monótono hemos empezado a ponerlos malos ya cuando empezaba a ponerlos malos estamos con niños no podemos estar haciendo del tonto niños están malos entonces también yo creo que nosotros nos hemos ido cogiendo algo ayer el cumpleaños de mi madre vamos a ver quieren susanos juicios esa comida del cumpleaños de su madre podríamos haber dicho mira si hemos hecho el reto no llegamos al cumpleaños íbamos a hacer un poco de arroz y tal mira que desayunamos de reto osea que lo hicimos si el sexto día lo empezamos bien tal pero ya pero me llamó mi madre y me dijo pues al final comida que he invitado no se que tal y voy a hacer aparte tengo que decir una cosa tenemos un añadido y es que nosotros tenemos que preparar la cena las meriendas los desayunos de los niños y es duro no y que no nos podemos poner malos es decir somos padres de familia y no puedes estar ahí cogiendo o ponerte con fiebre o lo que sea total que no hay excusas ya esta que fail de reto nos queda pesarnos es decir pero pesarnos nos pusimos como la pototo osea aquí me puse en plan fijaros la ansiedad que provoca el no temer y comimos y comimos todo monótono tal una ansiedad que comía yo uff dame esto dame lo otro juntamos la comida con la menina y la menina con la cena que es buena crees que has adelgazado no yo no pusimos asi que no no creo vamos a ver madre mía si que has adelgazado pues si madre mía erró pues si uff y yo que crees pero tu también si es que al final hemos comido si es que no había de na vas con a darle jajaja jajajaja bueno algo NGO hombre algo algo si 89,1 полiñito poniéndome como artenazas es que ayer nos pusimos nuevo vamos a hacer este reto no pero si quereis algún reto ya veremos jajaja dicho esto Vamos a desayunar pan de verdad Oscar, ya hemos acabado nuestro reto Oscar, ya podemos comer el mismo pan que tú Bien, bien, bien A todo esto Héctor sigue cao Sí Que nada No caí que bebas Si queréis algún reto más No os paséis, ya veremos Nos lo ponéis en comentarios Si os ha gustado, pues nos dais un like Like, suscribiros, con un like Adiós Adiós